Raza, según el señor Fonte, según dice que hay que yo compongo y que soy la merardieta de Chihuahua y... Vamos a ver Levante con ganas de tomar De vez en diario me gusta gorrear Por mientras un trago de tonayán Como quiera que sea pone igual Como el huachiringas me conocen Aquí me la navego por ti Entrevistas del medio regional Y aprovecho suscríbete al canal Le he hecho canciones a mucha gente Ahora quiero que haga un corrido Aprovecho esta dinámica para poner palabras sobre el huachiringa Le voy a poner cinco palabras y le vamos a dar tres minutos o cuánto, o cinco Cuando tú di tres o cinco minutos ¿Cuánto quieres? Tres o cinco minutos Tres minutos, le voy a poner cinco palabras y le voy a dar tres minutos A ver qué tal, aguanta, todavía no empiezo a ver No tiene nada a la hoja, eh, para que no anden diciendo Guachiringas, vamos a empezar a reír, yo quiero mi canción Guachiringas A ver qué nos pone el huachiringa Saludos a todos Saludos A ver si nos, si llega la inspiración Este Faltan dos palabras, Razavander, ayúdenme, desfóganle los comentarios Ah, ya sé Ay, lo más perrón De Tijuana Ok, vamos a agarrar el celular, Rosa Te voy a decir las palabras y te las voy leyendo La pluma pues Ah, la pluma Esa hoja tan blanca Esa hoja tan blanca Avanza, cronómetro, hermano, vamos a buscar el cronómetro aquí Cronómetro, tres minutos, compadre Reloj, temporizador, cronómetro Las palabras son A ver Empezamos el cronómetro en cuanto te termine de decir las cinco palabras ¿Estamos? Es que ponlas ahí Guachiringas El gorrón de los artistas Viajar Entrevistar Y Tijuana Comenzamos Ya empezó el tiempo, tres minutos, señoras y señores Y voy a estar hablando, me vale madre Sí Suscríbanse al canal, Raza Si quieren que hagamos con otro compositor esta dinámica De a ver qué pueden hacer en tres minutos de composición Hay mucho amigo conocido que es compositor no tan famoso y famosos Para que los grupos se den cuenta que hay talentos, Raza Solamente falta apoyarlo Llevamos 20 segundos apenas Mi compadre ya lleva una media cuartilla Y me mata, no sé si sorprenderme porque escribe muy rápido O porque sabe escribir Ahorita a ver cómo no la lee ¿Sabes qué lo va a ser lo más difícil, creo? Porque lo malo estoy viendo es escribir Pero no sé si en su cabeza tenga el O qué ritmo está usando Tres minutos, Raza, como compositor Y trae su gorrita de no fejudo Puro PJ Ha Si quieren comprar sus gorras de Guachiringas No te juzgo Y TJ Hats Búsquenme en Instagram como Guachiringas Y ahí ya las vendemos Repartimos en toda la república Como es que han pagado por fondos Un minuto compadre Te quedan dos Palabras, repito Guachiringas El gorrón de los artistas Viajar Entrevistar Y Tijuana Va a estar buena la canción Vamos a ver El pedo que quiero Quiero ver la tonada que le está dando Porque no lo he escuchado decir Ni nada O sea, no le he escuchado decir nada Nomás está escribiendo Si te falta hoja Te presta aquí atrás O le puedo A ver, le quedan Le quedan dos minutos más o menos Un minuto y medio más o menos Raza, mi compa es de Chihuahua Ha compuesto para Saúl el Jaguar Gracias a Dios y a la vida También por poder abrazarte Y tenerte hoy conmigo Por ser tu hijo Soy bendecido Le ha grabado también este Los Rieleros Dicen en el pueblo Dicen en el pueblo El Rielero del amor Y en la tía del tren Siempre grita su nombre Se emborracha con sotol Para calmar el dolor Tirado en la estación Esperando a que regrese Los hermanos Vega Los hermanos Vega Junior Siquititita Le aposté todo A ese sentimiento Pero perdí Porque caí en tu sucio juego Yo me tragué Cada capítulo Del cuento Mientras que tú A mis espaldas Con aquel Te dabas vuelo Los grupos Fernández Tienen un dueto con ellos Sentí que moría De la noche a la mañana Llegaban las dudas Como espinas en el... Ahí va echándole ganas Va abriendo ese camino Va abriendo la vereda Mi compadre Y ahorita está escribiendo Una canción en tres minutos Tres minutos Hablarlo pendejo Bueno que soy animador Arrasé Yo me la sé No, ya la anda cajeteando Ya no sabe si va con acento O sin acento Y se trabó Y ando tirando ideas Ya está Ya Ya no me... Pausar, pausar Un minuto cincuenta y cinco Que vendría haciendo Como la idea Y... Son dos... Dos versos Dos versos Y la canción Se hacen dos versos Y un coro O como es el rollo La canción Por lo general es Dos versos Y luego coro, coro Pero ahorita no tienes coro O si traes coro ahí Eh... Hice nomás el... El... El coro Y un... Un verso Ok Un minuto cincuenta y cinco Le quedaba tiempo Pa terminarla Pero... Él la quiere... Él la quiere grata Pero me la va a hacer... Ah, perro Me la vas a vender Jálate, perro ¿Cuánto traes? A ver... Vas a tararearla, ¿no? Como va A ver... Aquí le... A ver, las palabras eran Guachiringa El gorrón de los artistas Viajar Entrevistar Y Tijuana ¿Están incluidas todas? Sí, todas Jálate Ok, yo le puse Le gusta viajar Pero no anda en avión Le gusta darle el jalón Con los amigos Siempre al millón Es el gorrón De los artistas El mejor para hacer entrevistas Es el más duro De Tijuana Le dicen el Guachiringa El gorrón Los artistas Y ahí, ahí, ahí Le vas metiendo Me gusta, me gusta Y ahí, ahí le vas metiendo Ahora sí que el sabor, ¿no? Pero el coro vendría Haciendo ese, ¿no? Es el gorrón Los artistas Comenten si la quiere ver completa Dime la grata en el estudio Si llega a cuántas vistas Eh, no sé Cuántas, lo que tú digas Si llega a diez mil vistas Este video Y este vanto la graba La graba Póngale ahí Quiero que la grabe Y compartan este video más chido Diez mil vistas Y la va a grabar en el estudio ¿Trato? Trato Vamos a guardar el papelito Porque nunca había hecho Esta dinámica La verdad que sí Está padre Porque aprendes a Ahora sí que la neurona Al mil Muchas gracias Raza, si le gustó Coméntele con qué otro compositor Le gustaría que hiciera Muestra dinámica Era de tres minutos, güey ¿Por qué te paraste antes? ¿Te valió? Pues ya, ya está la idea ¿Qué es tu madre? Ya está la idea Échatela antes de irnos Bueno, bueno ¿Te gustan da...? No, ya no Ahí está Suscríbase que llega a diez mil Y la va a ver completa y en estudio Mi nombre es Pancho Mi compa Fontes Síganlo en todas las redes Saludos Redes como Fontes Music Vámonos Gracias Estaba golpeando Dale, como quiera que sea No lo juro Algunos ya aprenderán